La verdad es que yo no iba a grabar nada en Puebla, pero la costumbre de andar grabando todo lo que se me atraviesa, me orilló a mostrarles este video. Chiquito, pero muy buen video para que conozcan un poco de Puebla. ¿Y qué mejor forma de mostrarles un recorrido por Puebla? Que en el Turibus, ¿me acompañan? Algo que llama mucho la atención de propios y extraños es la cantidad de iglesias que tiene. Yo llegué a contar cuatro en menos de tres cuadras. Bueno, a su lado derecho tenemos una casona en color amarillo. Es de Don Agustín de Turbide, aquí se hospedó en esta casa. El caminar por el centro de Puebla sin subirse al Turibus es fascinante. Usted se va a encontrar edificios históricos, restaurantes, museos, mercado de artesanías, el mercado de Parian, muy completo y enorme. Visitamos la estatua de Alex Lora en el barrio de Analco, donde nació. Y hasta parece que escuché a lo lejos, ¡que viva el rock and roll! Salud Al Work Y hemos llegado al Cerro de Loreto, donde ocurrió la famosa batalla del 5 de mayo. Aquí se encuentra el Estadio Olímpico Zaragoza. Este estadio es famoso en la escena del rock por haberse presentado al Grupo Queen en octubre 17 y 18 de 1981. Desde este lugar hay una gran vista de Puebla. Bueno, pues es oro de seguirle. Justo en medio de los dos edificios hay una torre alta. A su derecha es una de las torres de nuestro teleférico y junto el planetario. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ojalá y les haya gustado este pequeño recorrido por Puebla. Y por supuesto que tendré que regresar porque descubrí muchas cosas interesantes que les pueden gustar. Yo soy Marco Ochoa.